¡Hola mis corazones bellos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Yo soy Luisa para los que no me conocen. Para los que están por primera vez aquí, bienvenidos. Espero este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayas en suscribirse. Y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio, mil gracias por acompañarme una vez más. Y en esta ocasión vamos a estar haciendo este vestido con estos holanes. Espero que les guste, que lo hagan. Bueno, pues sin más preámbulos, vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso. Esta talla es de 6 a 12 meses aproximadamente. Para este proyecto vamos a estar ocupando hilaza mercerizada número 6. Este hilo es de 1 milímetro de grosor. Ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño. Y vamos a ocupar un gancho de 2 milímetros y la decoración a su gusto. Vamos a empezar haciendo 120 cadenas y una vez hechas las cadenas vamos a unir con la primera que hicimos cerciorándonos de que no nos quede torcida. Ahora vamos a estar haciendo una cadenita, vamos a estar haciendo ahí un medio punto. Y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas, nos saltamos 1, 2, en el siguiente hacemos un medio punto. 1, 2, 3 cadenitas, nos saltamos 2, en el siguiente hacemos medio punto. 1, 2, 3 cadenas, nos saltamos 1, 2, en el siguiente el medio punto. Así vamos a trabajar esta vuelta, estos lacitos de cadena. Terminamos la vuelta 2, vamos a hacer la vuelta 3 y aquí vamos a estar haciendo, voy a deslizar justamente al siguiente lacito de cadena y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Voy a estar haciendo 7 puntos altos más para tener un total de 8 contando esas 3 cadenas. Entonces tengo aquí 4, 5, 6, 7 y 8, medio punto en el siguiente lacito de cadena, 1, 2, 3, 4 cadenitas, medio punto en el siguiente lacito de cadena y hacemos en el siguiente los 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y volvemos a repetir, esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta. Terminamos la vuelta a mis corazones y me está sobrando este lacito de cadena para que no se me haga esto chicas de yo hacer esto, voy a hacer esto, miren. Voy a hacer esto y voy a hacer esto, así y ya voy a deslizar en la tercera cadena, miren y ya no nos queda como que tan feito, entonces hacemos, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas que forman parte de un punto alto. Ahí vamos a marcar 1, 2, 3 cadenitas, nos vamos a venir aquí donde tenemos nosotros marcado y vamos a estar haciendo un medio punto. Así, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas y aquí justamente en donde se forma el puntito, hacemos un medio punto en el siguiente, un punto alto. Y el punto, las 3 cadenitas o el medio punto que vamos a estar haciendo lo vamos a estar haciendo justamente aquí mis corazones, miren. Aquí donde se hace como un orificio, bueno, ahí, 1, 2, 3 cadenitas y aquí está el orificio del que les estoy hablando, ahí hacemos el medio punto. Así lo vamos a estar haciendo por cada uno de los puntos altos, el medio punto, 3 cadenitas, el medio punto, el punto alto, 1, 2, 3 cadenitas y el medio punto. 1, 2, 3 cadenitas, el medio punto, el último punto alto, en este último punto alto no vamos a estar haciendo el piquito, miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos que tener 7 piquitos. Entonces, en el lacito de cadenitas, hacemos el medio punto y continuamos con lo que acabamos de hacer, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas y el medio punto. Así vamos a trabajar esta vuelta. Terminamos la vuelta y vamos a estar deslizando de esta manera. Ahora, nos vamos a estar regresando al medio punto de esta manera y vamos a estar haciendo 1, 2, 3, 4 cadenas que forman parte de un punto alto y vamos a estar haciendo 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Ahora, nos vamos a estar saltando, 1, 2 y por detrás, en el número 3, hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, por detrás, tomamos el punto y hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el medio punto hacemos un punto alto, pero de 3 sacadas. Así, repetimos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, en el siguiente, por detrás, hacemos el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1, 2, en el siguiente, pero por detrás, hacemos el medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos el punto alto de 1, 2, 3 sacadas. Así vamos a estar trabajando esta vuelta. Terminamos la vuelta, ya deslice y nos vamos a deslizar una cadenita, cadenita, medio punto y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En ese mismo, el lacito de cadena, hacemos medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Medio punto en el siguiente, el lacito de cadena. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Medio punto en ese mismo, el lacito de cadena. Aquí les quiero comentar algo. Aquí tenemos esto que hicimos aquí, es esto. Cada 2 lacitos de cadena. 1, 2, vamos a estar haciendo esto. Volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Medio punto en el siguiente, el lacito. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Medio punto. Perdón, 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 perdón. Miren, aquí están. 1, 2. Aquí volvemos a hacer el medio punto en ese lacito. Miren, cada 2 vamos a hacer el lacito en el mismo espacio. 1, 2. Miren, aquí está. Miren, aquí está en el mismo espacio. 1, 2, en el mismo espacio. 1, 2, en el mismo espacio. Así trabajaremos esta vuelta. Listo, mis corazones bellos. Aquí vamos a estar haciendo algo. Miren, aquí tenemos el último motivo. O sea, aquí tenemos 1 junto, ¿no? 1, 2, y nos toca junto. Pero aquí voy a estar haciendo algo. Voy a estar haciendo el medio punto justamente sobre la cadenita aquí. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Deslizamos en el medio punto y vamos a estar deslizándonos a las cadenitas. A la cadenita de en medio. En el siguiente lacito. Ya está. Cadenita, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Medio punto en el siguiente lacito. Y volvemos a repetir los 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Medio punto. Y volvemos a repetir. Estamos haciendo lo que hicimos en la vuelta número 2. Que es este. Terminamos la vuelta y vamos a deslizar sobre el medio punto que hicimos. Ahora nos vamos a deslizar a las cadenitas. Para quedar justamente en medio. Hacemos una cadenita y hacemos un medio punto. Y volvemos a hacer lo que hicimos en la vuelta, en esta vuelta, mis corazones, que fue la vuelta 3. Entonces vamos a estar haciendo 1, 2, 3 cadenas y nos venemos hasta acá y hacemos el medio punto. Hacemos nuestros 8 puntos altos. Y volvemos a hacer lo que hicimos en la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. El último, ya saben que en el último no estamos haciendo el lacito. Medio punto y volvemos a repetir. Así vamos a estar haciendo esta vuelta. Y una vez que terminemos de hacer esta vuelta, vamos a estar repitiendo la vuelta 5, 6 y 7. Una vez más. Para tener 3 hileras. Las hileras se conforman de 3 vueltas. Que vendría siendo esta que es la 5, 6 y 7. Terminamos las vueltas de repetición que fueron 5, 6 y 7. Y tenemos una pieza de esta manera. Ahora vamos a estar haciendo lo siguiente. Vamos a estar dejando para la manga 6 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ponemos nuestro marcador. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para la parte delantera. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la manga. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 6, 7, 8, 9. Eso quiere decir que para el cuerpo del vestido vamos a tener 18 motivos. Entonces ahora vamos a continuar y vamos a hacer la separación de las mangas. Vamos a continuar con el mismo motivo. 1, 2, 3 cadenas que forman parte del punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2. El siguiente por la parte de atrás. Tomamos el punto. Y hacemos el medio punto. 5 cadenas. 2. Continuamos con lo que ya hemos venido haciendo. Hasta llegar a donde está el marcador. Llegamos a donde está el marcador. Y vamos a tomar el otro lado en donde tenemos el marcador. Sobre el medio punto vamos a estar metiendo en ambos. Aquí está el medio punto. Ahí vamos a hacer el punto alto. Ya sabemos que lo estamos haciendo doble. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos venimos para el siguiente lado y contamos 1, 2. Hacemos nuestro medio punto. 2, 2, medio punto. Continuamos con nuestro motivo. Y aquí nosotros ya tenemos separado lo que es nuestra manguita. Vamos a trabajar igual hasta llegar al siguiente marcador. Llegamos al siguiente marcador y vamos a hacer lo mismo. Tomamos ambos lados. Metemos en el medio punto. En el siguiente. Y hacemos nuestro punto alto doble. 5 cadenas. Y volvemos a repetir. Entonces terminamos esta vuelta. Y ya tenemos separada nuestra segunda manga. Terminé la vuelta y ya estoy metiendo mi nuevo tono que va a ser el blanco. Tengo una cadenita y voy a estar haciendo un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Voy a repetir el mismo motivo. Que hemos venido haciendo. En este caso, chicas, yo ya no voy a estar haciendo 3, 4, 5. De esta manera. Ya va a ser un lacito de cadena. Por cada espacio. Yo no le voy a estar aumentando ningún motivo más. En cada vuelta yo tengo que tener mis 20 motivos. Ahora, si ustedes van a estar haciéndole aumentos. Tienen que estar haciendo esto que nosotros hicimos aquí. Para tener más motivos. Esto. Tienen que estar haciendo esto. Si no, como lo estoy haciendo yo, ya no van a estar haciendo ustedes ningún este aumento. Y van a trabajar simplemente sus vueltas de cadenitas. Así, miren. Terminamos la vuelta y volvemos a repetir. Vamos a estar haciendo 1. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. 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 5 cadenas y el medio punto. Y volvemos a repetir. Estamos repitiendo las vueltas con la única diferencia que ya no vamos a estar haciendo más aumentos. Ahora, vamos a continuar repitiendo las vueltas. Esta que es la 11, 12, 13 y 14. El largo que ustedes quieran. En mi caso, yo voy a estar haciendo 8 hileras. Cada hilera se conforma de 1, 2, 3, 4 vueltas. Si yo voy a hacer 8 hileras, voy a hacer 32 vueltas. Ok, entonces vamos a repetir estas vueltas para el vestido. Terminé las vueltas de repetición, que en este caso fueron 32 vueltas. Y aquí lo pueden ver ustedes ya terminado. En el cuellito solamente hice punto cangrejo. Ustedes pueden hacer la puntada de su agrado. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Y si fue así, pues no duden en regalarme un like, comenten, compartan. Y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes recordarles que los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo y muchos, muchos besos. Hasta.